Yo me pasé un día Estoy muy contento por las calles de Arteaga Mirando a las muchachas hay bastantes y muy guapas Dando vuelta en la plaza una quiero conocer Con esta flor que traigo yo la voy a convencer Que bonito es, que hermoso lugar Cuanto orgullo siento ser de Arteaga Michoacán Que bonito es, que hermoso lugar Con gusto le canto a mi Arteaga Michoacán Se ha vuelto una tradición el bailar en la plaza Toca bonitos sones y los músicos no se ratan Toca en la morenita ese son para empezar Cuando esta noche traigo muchas ganas de bailar Que bonito es, que hermoso lugar Cuanto orgullo siento ser de Arteaga Michoacán Que bonito es, que hermoso lugar Con gusto le canto a mi Arteaga Michoacán Su más grande tradición es la fiesta de febrero El día de febrero, el día de la candelaria Porque Dios siempre es primero Temprano las mañanitas y el rosario a rezar Y en la noche de febrero, el día de febrero Y en la noche los huevos y el castillo a ver que mar Que bonito es, que hermoso lugar Cuanto orgullo siento ser de Arteaga Michoacán Que bonito es, que hermoso lugar Con gusto le canto a mi Arteaga Michoacán Que bonito es, que hermoso lugar Cuanto orgullo siento ser de Arteaga Michoacán Que bonito es, que hermoso lugar Con gusto le canto a mi Arteaga Michoacán ¡Ah! 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 Gracias por ver el video